El distanciamiento físico y o social que tiene el fin de evitar el contagio por el COVID-19, ya no solo lo olvidaron los activistas políticos en campañas electorales, sino que ahora las protestas por recursos económicos, en este caso por un bono, fue más que evidente, donde las movilizaciones no distinguieron edad, sexo u estado de salud de las personas. Pero ahora nosotros queremos los 344 que corresponden por alumnos. Y es así que en medio de empujones, insultos e incluso falta de respeto a autoridades electas como el mismo presidente del Consejo Municipal Balmore Donoso, la molestia de las juntas escolares de padres de familia se hizo evidente, exigiendo el pago del bono escolar encercado. Se ha quedado y lo que queríamos era que se respete el monto que le corresponde a cada uno de nuestros hijos, que es 344.20, pero hoy nos salen con que solamente el municipio tiene 238 bolivianos. Si me dejan hablar tal vez podemos comunicarnos, yo los he escuchado muy pacientemente. El alcalde, el alcalde y quiero, pero si me dejan hablar maestro yo voy a poder conversar, si ustedes no me dejan hablar es... El Ejecutivo Municipal a través del exsecretario de Desarrollo Humano y ahora director de Salud del Gobierno Municipal, José Ávila, explicó que en su tiempo se dio a conocer que si bien presupuestariamente se contaban con estos recursos, los mismos físicamente no estaban en las cuentas de la Alcaldía. En el momento que yo en algún momento he estado de secretario interino, se han hecho las reuniones, se han hecho las gestiones necesarias, pero no se contaba con los recursos, porque el tema del bono escolar no es que entre a principio de año para toda la gestión, sino que va entrando paulatinamente. Ese es un tema que lo tienen que evaluar ahora con la parte financiera y la parte de educación del municipio. Mientras tanto, el exalcalde y ahora senador, Portarija, Rodrigo Paz, explica que hoy lo hace recursos y que es factible el pago de dicho bono, detallando incluso las fuentes de financiamiento, pero consciente de que los recursos mermaron, tanto por el pago de los impuestos como de los desembolsos de nivel central. He visto al actual alcalde ya aplicando las normas que hemos dejado nosotros para no cobrar impuestos y rebajar impuestos a los vecinos, vecinas, a los transportistas, a diferentes sectores. La Alcaldía tiene menos recursos en cuanto a esa disposición para el tema del desayuno, pero tiene recursos que se han dejado y creo que dentro de la medida y la capacidad de esos recursos se puede entregar ese bono. Finalmente, el presidente del Consejo Municipal de Cercado pudo reunirse con los padres de familia tras bajar los ánimos de los mismos y explicó que bien el ente legislativo tenga el informe financiero de factibilidad, aprobarán la ley para que inicie el pago del bono escolar. Pero necesitamos un tecnicismo como es la factibilidad financiera. Luego de mucho tiempo se ha entendido aquello. Hemos firmado un acuerdo justamente que ni bien tengamos esa factibilidad financiera por parte del Ejecutivo Municipal, inmediatamente 24 horas después vamos a estar convocando a una sesión para que finalmente tengamos aprobada una ley que les permita a los niños continuar con la alimentación complementaria que les brindaba el desayuno escolar.